¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Mamita yo sé que tú no te ves a mi casa! ¡No te le guste que tú te dejas llevar! ¡Todo lo que te dejes que te sale a bautilar! ¡Y cantando por el antiguo porque! ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Cállate más gasolina! ¡Cállate más gasolina! ¡Cállate más gasolina! ¡Cállate más gasolina!